Para la Semana Santa de Andalucía, el día central de Andalucía, la mayoría, si menos, estaban adaptadas de óperas. Óperas, se sacaba la parte de marcha, un ejemplo que hoy llega a nuestros días de guiones, la marcha súper conocida, que es de una ópera. Pero de la segunda mitad del siglo XIX es cuando ya los músicos componen marchas expresamente procesionales. Este es un ejemplo de lo que se hacía en esa época. Piedad, Eduardo José Juan Ram para Cádiz, la formación de Espina para el mundo valle, un recuerdo a la Córdoba, son marchas todas de este corte, de este estilo. Pero llega Parfán, Parfán fue músico militar, fue músico mayor, y en su vida militar pasó por muchas ciudades. Santiago de Compostela, Segovia, Córdoba, Melilla, bueno, y sobre todo los guerrillas, la de Marruecos y Cuba. Y seguramente de todos esos sitios, él fue cogiendo música que escuchaba, y eso lo trasladó a sus marchas. Pasó un periodo de tiempo que no podemos ahora mismo tocar ninguna de esas, porque nos pasaríamos de tiempo. Y me voy a centrar en dos años. 1924, que lo voy a dejar para el final, y ahora vamos a 1925. 1925 es definitivamente el año que se produjo una ruptura de verdad en la marcha procesional. Y se crea lo que hoy en día es la marcha procesional. Eso es debido a que en pocos espacios de tiempo, en meses, Parfán se presenta con tres auténticas obras de arte. La estrella sublime, la marcha para mí y para mucha gente, que es el canon de una marcha de procesión en la calle, ese es el, como tiene que ser una marcha en la calle. El curso de nombre y la esperanza de tren. Bueno, nada más y nada menos. 1925. Vamos a hacer esas marchas, porque creo que son las más representativas, las más representativas, por las que tienen el amparo final. Pero esa va a ser feliz. Nos va a acompañar al violín, Claudia Alcántara, que es un marido, un músico, un músico, un músico, un músico, un músico, un músico. Violines, cagachín, ocarina, campanillas. Bueno, una verdadera revolución. Para mí, en mi opinión, el músico más genial que ha dado la historia de la marcha procesional. No digo el mejor, eso ya habrá opiniones para todos los grupos, pero el más genial sí. Y, por ejemplo, invito a Nadri a que se presente, ¿cómo te lo voy a? Tanto en la estrella sublime, como en la estrella transbiana, va a interrumpir el violín, y ya verán que para mí. ¡Infrútenlo de hoy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!